Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. De nuevo en la libertad y de nuevo con otra de las caras conocidas en la ciudad por haber formado parte del mundo del fútbol y de una época adorada del fútbol sala. Él es Manolo Casas. Buenas, Manolo. Buenas, señoría. Como toda persona vinculada con el fútbol, supongo que empezaste siendo muy pequeño, empezaste a entrar en este mundo. Sí, lógicamente en el barrio, ¿no? Siempre juegas con los amigos, haces un equipo de amigos y ahí es cuando uno empieza a amar a este deporte. ¿Siempre te hemos visto bajo palo? ¿Desde chiquitito era ensayar tu posición? Sí, bueno, quizás al principio no era portero, quizás fue por casualidad más lo de portero. Quizás de jugador no era tan bueno y un día faltaba un portero en el colegio, me puse y a partir de ahí fue cuando empecé mi andadura debajo de los palos. Supongo que como para todo niño, a día de hoy, esa época para ti será especial y la recordarás con bastante cariño. Sin duda alguna, ¿no? Siempre cuando uno recuerda, echa los años para atrás o la vista para atrás, eso tiene muy buenos recuerdos y recuerdos muy bonitos, ¿no? Y de gente, de niños, de gente que has conocido durante esa época y que todavía sigues siendo amigos de ellos. Del barrio, empezaste en el barrio y poco a poco te fuiste metiendo en este mundo, como comentábamos, y empezaste a jugar fútbol grande. Sí, quizás de la mano de Paco Conejo, ¿no? Que quizás fue el impulsor que me llevó al fútbol y, bueno, era la época de juveniles, me hice una prueba en el Imperio de Ceuta, en aquella época que el Imperio que echa, era el equipo que estaba aquí en tercera jugando y, bueno, y entré en el equipo de tercera y ahí empezó mi andadura, mi corta andadura por el fútbol. ¿Cómo fueron esos años, como comentabas, dentro del Imperio? Bueno, quizás era muy ilusionante, ¿no? Porque jugar en tercera en aquella época era para un chaval joven, pues quizás lo máximo, ¿no? Porque, bueno, quizás en otras miras de mirar a una segunda, como estaba el Ceuta, el segunda B, quizás era algo más lejano y más complicado. Pero quizás el Imperio, que era un equipo puntero en la tercera en aquella época, que tenían un buen equipo, jugadores como Julio Soler, como Viñal, como Juanito Ávila, es decir, que es un equipo bastante potente. El entrar en un ataque juvenil, pues era muy ilusionante para un chaval. Como has comentado, fue una corta andadura. ¿Qué fue lo que te hizo que te retirases, pues, del verde? Bueno, Juanma López quizás también fue el culpable, otro de los culpables, de que cambiase el fútbol once por el furosala. En aquella época estaba el viaje al Minatur, que estaba en división de honor de furosala. Bueno, a final de temporada le hacía falta un portero. Me llamó, intentó contar conmigo. Vi una buena opción de poder jugar a furosala. Quizás no había practicado más furosala, pero a nivel de amigos. Pero, bueno, me llamó y, bueno, me incorporé a la disciplina de furosala. Y al final, bueno, ha sido quizás la andadura más larga en mi carrera deportiva, donde he podido jugar más tiempo ha sido a furosala. ¿Y cómo fue para ti poder adaptarte? Porque, como decías, venías de jugar a un fútbol grande, adaptarte a este tipo de dinámica, de juego. Bueno, quizás el portero es de una de las condiciones que se tiene que adaptar menos, ¿no? Simplemente es la portería quizás que sea algo más pequeña, el campo más pequeño, pero sí, evidentemente, lo único que tiene que hacer es parar y detener los balones. Va a lo más pequeño, pero quizás el portero es el que más fácil tiene a la hora de poder adaptarte a la práctica del fútbol a furosala. Como comentabas, empezaste en el Alminatur, si no me equivoco. ¿En qué otros equipos estuviste de aquí, de la ciudad? Bueno, quizás, bueno, Moda Joven, también pasé unos años por Moda Joven, Viaje al Alminatur, Mitsubishi, Ceuta Sansun. Es decir, quizás todos los equipos que han estado en el Ceutí, en categoría nacional, en el furosala, incluso en primera edición, todos los equipos que han estado, he podido estar en ellos y participar en los equipos que han estado en esa categoría. Hablábamos que dentro de tu carrera deportiva era el periodo más largo dentro del fútbol sala. ¿Con qué sentimientos o de qué forma recuerdas esos años? Bueno, como te he dicho anteriormente, todo lo que sea echar la vista hacia atrás, el poder vivir esos años, quizás ha sido la época más gloriosa del furosala aquí en Ceuta, esos años que vivimos con el Mitsubishi, con el Ceuta Sansun, que han estado en primera, evidentemente son recuerdos muy bonitos que evidentemente siempre los llevarás contigo. Estamos en La Libertad, esto era el carrero de fútbol sala. ¿Cómo era para ti jugar esos partidos donde aquí prácticamente no cabía un alfilé? Bueno, esos años, como he dicho anteriormente, el ver este pabellón, que la gente, incluso por los pasillos, por las escaleras, no había sitio para poder entrar al pabellón, se quedaban gente fuera, para ver al Mitsubishi o al Ceuta Sansun, porque verían los mejores equipos de España, evidentemente tú saltar a la pista y ver el público entregado, el público con el equipo, apoyando al equipo durante todo el partido, evidentemente eso te daba un plus a la hora de poder jugar y poder afrontar los partidos. Es unos recuerdos, bueno, imborrables. Tenemos una foto que nos ha pasado con el Mitsubishi, en el que se ve toda la grada repleta, con bufandas. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, como te digo, esos eran los momentos más gloriosos de Furosalas aquí en Ceuta, y recuerdo que incluso esos años, la Chirigota de Jaramillo, que era uno de los que eran los más animadores de ese equipo, se iban al Lusitano y se iban tres horas antes, después venían y animaban con sus banderas rojas, veían toda la grada roja y son recuerdos muy bonitos en aquella época, que como te digo, quizás los momentos mejores que hemos vivido aquí en el Furosala de Ceuta. Decides retirarte del Furosala, pero sí que es verdad que sigues en contacto con el mundo del fútbol y también estuviste en la Liga de Veteranos. Sí, ya te digo, quizás el deporte y el fútbol, el Furosala, quizás ha formado parte de mi vida desde muy joven, desde muy niño, como hemos dicho anteriormente, hasta actualmente, que ya es una etapa muy veterana, ha formado parte de una manera o de otra. Terminé mi época de jugador, me enrollé rápidamente de entrenador, aunque mi etapa de entrenador en el Ceutí, en segunda, fue muy corta. Sí, después pertenecí a la federación, llevando desde Benjamil hasta juveniles, después me hice derecho deportivo, es decir, que he pasado por todas las facetas que se puede pasar, menos presidente creo, que puede pasar una persona dentro del mundo del deporte y el mundo del fútbol. Como comentaba, fuiste entrenador, ¿cómo fue para ti ese momento en el que se te da la oportunidad de pasar de un lado al otro totalmente? Es un cambio fuerte porque evidentemente el vivir dentro de la pista sería muy diferente a cómo se puede vivir en una banda, pero está claro, el poder estar, el tener la oportunidad de seguir vinculado al deporte, o al furosal en este caso, ya sea de una manera o de otra, en ese caso eras de entrenador, evidentemente eso te llenaba mucho porque podías continuar con tu pasión o con tu amor hacia un deporte que evidentemente me está acompañando durante toda mi vida. Si a día de hoy te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿Volver a ser jugador o tomar el papel de entrenador? Sin duda alguna volver a ser jugador porque eso, el estar dentro de la pista es una sensación que no te lo puede cubrir ninguna otra parte de lo que puede estar vinculado al deporte. Y si también te dieran a elegir, ¿jugaste a fútbol 11, jugaste a fútbol sala? Entre los dos, ¿cuál podrías decir que es con el que te quedas? Sin duda alguna en la que he tenido quizás mejores sensaciones, sin duda alguna ha sido fútbol sala. Te hemos visto que últimamente comentas algunos partidos de fútbol sala del Ceutí. ¿Ves una diferencia de juego de cuando tú eras jugador a día de hoy? Sin duda alguna sí, en aquella época no era tan táctico, quizás eran jugadores mucho más individuales, con mucha más técnica e individuales y ahora quizás todo es mucho más táctico, con mucha fuerza, con mucha presión, es decir, ha cambiado bastante el fútbol sala con respecto a los años que yo empecé a lo que se está viendo hoy en día. A día de hoy, ¿tu vínculo con el fútbol cuál sería? Bueno, el vínculo ahora mismo, el que tenemos ahora mismo, evidentemente solamente tengo el nivel de poder comentar los partidos, la oportunidad que me ha dado Radio Televisión Ceuta de poder comentar los partidos, ya sea con Javi Nava o con Jorge Castro, que evidentemente he aprendido muchísimo de ellos en todos estos años que llevo, y bueno, es la faceta que me queda, y el poder disfrutar también con los veteranos, el poder de vez en cuando echar nuestro ratito, el poder juntarnos gente que hemos estado viviendo durante tanto tiempo, ya sean rivales, ya sean compañeros en el mundo del deporte, y poder compartir estos momentos de poder ir a jugar con equipos como el Barcelona, como el Madrid, como el Urbao, evidentemente, es de agradecerles que todavía, mientras que uno pueda, echar esos ratitos. Pero además del vínculo que comentábamos, el legado del apellido Casa sigue en movimiento, a día de hoy, bueno, tus hijos forman parte del Ceutí. Ellos lo han vivido desde pequeños, incluso dos de ellos venían en los viajes conmigo, muchos viajes me lo tenía que llevar, venían los entrenamientos, si lo han vivido desde pequeños, y bueno, quizás menos uno de los cinco hijos que tengo, menos uno que no le gusta el fútbol, incluso la niña, la más pequeña, lo ha vivido, sí, ahora lo ha dejado, pero está claro que todos de ellos han vivido desde pequeños, han mamado el fútbol, o fútbol sale en este caso, y dos de ellos, bueno, han seguido un poquito la trayectoria, y bueno, están jugando en segunda, ahora actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú al ver, pues, a tu hijo, siguiendo, pues, casi tus pasos? Bueno, evidentemente te enorgullece, ¿no?, de que ellos tuvieron la oportunidad de poder jugar a Furo, Furo Sala cuando eran joven, y sin embargo decidieron, desde juveniles, seguir en los pasos de jugar a Furo Sala, porque también vieron que el padre era, quizás, lo de éxito, entre comillas, vamos a decirlo, pero donde yo disfruté más, y eso ellos, bueno, pues, lo han llevado y lo siguen transmitiendo actualmente. Manuel, ha sido un placer tener estos minutitos contigo, siempre es un placer también poder retomar recuerdos de momentos que fueron, pues, la ciudad bastante buenos y de los que formaste parte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, también es un placer el poder acompañarte a ti en esta entrevista. Muchas gracias.